Y estamos de regreso con más encuentro informativo y en este caso ya para darle la bienvenida a Delfina Arancio Sedotti porque llegó el momento de la columna de ambiente. Buenas noches Delfi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Marín, ¿todo bien? Muy bien. Acá estamos de vuelta con una columna ambiental, hoy un poco menos alegre. Hoy sí, con una noticia que ya nos está poniendo a todos, todas. Bueno, es el momento también para empezar a hablar de estos temas, empieza el calorcito, llegó la primavera, entonces me parece importante traer un poco estos temas de discusión, sobre todo si vamos a hablar de cuestiones ambientales. Y bueno, lo que traje hoy de lo que vamos a hablar es del dengue y de esta enfermedad que sabemos que más en el norte de nuestro país es transmitida por un mosquito, que es el mosquito Aedes aegypti. Para hablar un poco de esta enfermedad, quería hablar también un poco de la vinculación que tiene la transmisión de estos virus con el ambiente. ¿Por qué hablamos de esto en la columna de ambiente? Bueno, principalmente porque el mosquito se va trasladando, sí, geográficamente, va abarcando nuevas regiones y esto es debido al cambio climático y a todas estas cuestiones que están vinculadas directamente a cómo nos relacionamos como seres humanos con el ambiente en el que habitamos. Entonces, para hablar un poco de la transmisión de este virus, estuve hablando con Marina Winter, que ella es investigadora del CONICET, es también docente de la Universidad de Río Negro y nos comenta un poco cómo viene la cuestión con este mosquito y con el virus del dengue. Los mosquitos son insectos que pasan por distintas etapas para completar su ciclo de vida. Necesitan un sitio con agua o que tenga la potencialidad de llenarse con agua. Puede ser desde una zona deprimida inundable, una pequeña laguna artificial, una banquina que se inunda, una fuente, hasta una pileta, un balde, una botella, un neumático, un florero en el interior de una casa o una tapita de gaseosa. En la fuente de agua van a poner sus huevos. Cuando la temperatura es adecuada, en los huevos nacen las larvas de los mosquitos que viven aproximadamente una semana. De ahí pasan a un estado breve que se llama pupa y luego salen los mosquitos adultos, que son los voladores, los que conocemos, los que molestan, adultos machos y adultos hembras. Luego de la cópula, entre un macho y una hembra, las hembras necesitan alimentarse de sangre para poner sus huevos. Este es el momento donde las hembras van a buscar personas para alimentarse. Hay miles de especies de mosquitos en todo el mundo. Aedes aegypti es la especie, una sola especie, responsable de transmitir el virus que produce la enfermedad que conocemos como dengue. Hasta hace pocos años, la distribución geográfica de esta especie, Aedes aegypti, en Argentina, estaba restringida al norte y centro de nuestro país. Actualmente se sabe que esta especie está presente en localidades muy cercanas a Viedma, como Tandil, Bahía Blanca, Río Colorado, La Adela, Chuelechuel y Neuquén. A diferencia de otras especies, los mosquitos de Aedes aegypti son considerados mosquitos urbanos. Se han acostumbrado a convivir de manera muy cercana a las personas. Por ello, se crían en recipientes artificiales, a diferencia de otras especies, recipientes artificiales que contengan o puedan contener agua que pueden estar dentro de la casa o fuera, en el patio o en un depósito o en cualquier otro sitio. ¿El agua puede estar limpia o no? O no tanto. Esta capacidad de completar su ciclo de vida en sitios completamente urbanos ha permitido a la especie expandirse en distintas áreas geográficas. Los mosquitos adultos, que son los que conocemos y vuelan, se desplazan muy pocos metros. Ellos, de forma, por su propio vuelo, no vuelan grandes distancias, pero viajan de manera pasiva, ya sea como huevos adheridos a elementos, como neumáticos en desuso o como adultos adentro de vehículos de personas. De esta manera han llegado a regiones tropicales y subtropicales y templadas de todo el mundo. Es una especie con una distribución muy amplia en todo el planeta. Y además la comercialización de distintos elementos, el gran movimiento de personas que ha aumentado en los últimos años, el avance desorganizado en las organizaciones y también el aumento en uso de elementos plásticos, que son sitios de preferencia para poner huevos. Todos estos escenarios han colaborado con la expansión geográfica de Cegypti. Las condiciones de temperatura y humedad de Viedma no son muy distintas a las de Bahía Blanca. Por lo tanto, lamentablemente, se espera que la especie llegue a nuestra ciudad. La mejor herramienta contra esta especie de mosquitos es evitar sus criaderos. Para ello, como ya lo mencioné, hay que eliminar o colocar de forma que no acumule agua todos los elementos que no se usan. Cuando nos referimos a esto en un patio, por ejemplo, los envases de vidrio, colocarlos boca abajo. Lo mismo cuando guardamos los baldes o macetas que no se están utilizando y no tienen agujeros, colocarlos boca abajo. Asegurarse que los tanques y las cisternas tengan una tapa y no permitan el ingreso de mosquitos adultos. Vaciar piletas de lona o usar larvicidas para asegurarse que no sean criaderos y no dejar plantas y frascos o vasos con agua como floreros. Como dije anteriormente, los mosquitos vuelan poco. Por lo tanto, si a mí me pican, los mosquitos que a mí me pican, muy probablemente se estén criando en mi domicilio. Bueno, finalmente, ante este escenario, desde hace varios años, el Ministerio de Salud de la provincia realiza monitoreos para detectar la presencia de la especie. Se ha detectado en otras localidades de la provincia, aún no en nuestra ciudad. Y desde el año pasado, entre la Universidad, el Ministerio de Salud y el municipio, se conformó una mesa de trabajo para abordar la problemática en conjunto. Desde la vigilancia de la especie, acciones de difusión y sensibilización e investigación. Sin embargo, es necesaria para mitigar o combatir la presencia de este mosquito y posteriormente de la enfermedad viral, que es el dengue, es necesaria la participación de cada vecina y vecino de nuestra ciudad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Marina Winter, un poco contando toda la historia y cómo viene avanzando este mosquito, que es el único que puede transmitir el dengue. Eso quizás es interesante remarcarlo. También no todos los mosquitos tienen esa posibilidad, digamos, sino que es una sola especie. La importancia de ser conscientes, de ser responsables y tener nuestro espacio, nuestra casa, nuestro patio, nuestra vereda libre de todas estas fuentes de agua que pueden llegar a ayudar a que este mosquito se propague. Y traigamos sapos. Y traigamos a los patios, por favor. Fomentar el control biológico, así que bueno, sepamos que los sapos para esta situación son unos grandes aliados para nosotras, así que es importante tener en cuenta esto, ser responsables, ir aprovisionándose de repelentes naturales o industriales, los que quieran, pero también reflexionar un poco. Yo siempre en este espacio intento traer un poco, invitar a la reflexión y a cuestionarnos sobre nuestras acciones, pensar un poco en que estas son consecuencias también del accionar humano sobre nuestro propio ambiente y que bueno, esto pasa también por el avance de esta especie que va cada vez llegando a nuevos territorios, a nuevas regiones. También se da por el cambio climático, por el desmonte, por la pérdida de biodiversidad. Entiendo que es algo quizás muy grande y que nos da como un poco de una sensación como de cuansiedad, pero sepamos que bueno, que esto también es una consecuencia del cambio climático. Seamos responsables. Es el momento de descacharrar ahora, porque este es el momento en el que los mosquitos están empezando a reproducirse. Así que no esperemos a que sea enero y a que tengamos la nube de mosquitos. Este es el momento de limpiar nuestro espacio. Así que bueno, un poco eso para cerrar la columna de hoy y nos vemos en 15 días en otra columna ambiental. Espero con un tema un poco más alegre. Nos vemos. Bueno, Delfi, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Nos vemos. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos ya con el tramo final del encuentro informativo de hoy. Amigos, hermanos, Compañeros de emoción.